Como vieron en el título del video, hoy vamos a estar monitoreando nuestra base de datos. Muchas veces, y por no decir en la gran mayoría de veces, nos enfocamos en monitorear nuestros servidores o nuestras aplicaciones. Monitorear, por ejemplo, el consumo de CPU, de disco, de RAM, etc. Y a partir de eso crear alertas. Pero siempre se nos olvida, o casi siempre se nos olvida, la base de datos. Porque seguramente vos tengas una base de datos y es un recurso clave para monitorear. Poder generar alertas a partir de, no sé, la cantidad de clientes que tiene. La cantidad de, no sé, de requests que tarde, tiempo de delay, etc, etc, etc. Para lograr este monitoreo vamos a estar utilizando una herramienta nativa de la familia de Promisius. Que se llama SQL Exporter, o en realidad MySQL de Vexporter. En Promisius existen los que se llaman exporters. Y son como herramientas extras, dentro de Promisius por supuesto. Que sirven para justamente conectarse con herramientas de terceros. Por ejemplo, acá tenemos el que vamos a estar utilizando, MySQL Exporter. O está el Mongo de Vexporter. O no sé, estoy buscando otro, el Postgres Exporter. Y todos estos Exporter funcionan como un servicio más que vos tenés que levantar en tu stack. Se va a conectar con esta herramienta que vos quieras monitorear. Y vos después de Promisius tenés que conectarte a este servicio. Para nuestro ejemplo, como dije antes, vamos a estar utilizando el MySQL Server Exporter. Que tiene entre paréntesis oficial. Para obviamente mostrar que estamos usando algo que está ya adoptado por el propio Promisius. En caso de que ustedes necesiten otro Exporter, podrían venir acá y leer la documentación. En mi caso usé el de MySQL. Porque tenía que monitorear una base de datos MySQL. O MaríaDB, cualquiera de las dos aplica. Pero si ustedes necesitan un Postgres, un Oracle o un Mongo. Bueno, revisen acá y creo que debería ser muy similar a lo que vamos a estar viendo hoy. Si se les complica la implementación de estas herramientas. No se olviden que me pueden contactar en Instagram y podemos verlo. A ver qué pasa. Y si es muy complicado, ya podemos ir a una instancia de consultoría. Donde, bueno, reserva una consultoría y lo vemos más en detalle. Para los miembros del canal, hay un link, como casi siempre, en la descripción. Donde los va a llevar al guion de este video. Donde van a poder ver absolutamente cada paso. Por si no quieren ver el video o lo quieren tener como notas. Ya tienen ahí el paso a paso como para instalar todo esto. Ahora sí, dicho todo esto, vamos con la intro y comencemos. Bueno, ahora sí, para instalar esta herramienta. Vamos a venir y leer un poquito al Redmi. De qué dice esto. Y lo importante, vamos a arrancar con las versiones que soporta esto. Y es MySQL 5.6 en adelante y MariaDB 10.3 en adelante. Lo primero que tenemos que hacer para instalar esto es crear el usuario. Que va a estar corriendo todo esto dentro de la base de datos. Así que vamos a venir acá y copiarnos esta primera línea. Y vamos a ir directamente a nuestro servidor. Yo estoy conectado acá con un Ubuntu. Que levanté en una instancia de S2. Y tengo el servicio de MySQL corriendo. Si quieren chequearlo, vamos a correr el SystemCTL Status MySQL Service. Y acá lo vemos que está corriendo. Además podemos correr el sudo. Sudo no, perdón. Era, ahí está, MySQL root. Y me logueo con la password súper segura. Y acá ya estoy adentro de MySQL. Y justamente dentro de la base de datos hay que correr el comando. Y ahora lo que tenemos que hacer, ya que estamos dentro de MySQL. Es correr este comando que está en la documentación que crea el usuario. Muy importante, acá hay que reemplazar estas X por la contraseña que le vamos a poner. Si no, pueden dejar esto y la contraseña va a ser literalmente todas estas X. Yo copié el comando, pero fíjense que de password le estoy poniendo password123 al usuario exporter. Ahora el siguiente comando es darle los permisos para que pueda leer lo más importante para poder sacar las métricas. Y ya está. Esto es todo lo que hay que hacer a nivel de base de datos para que funcione el MySQL exporter. De acá en adelante tenemos que ver cuál es el mejor camino que se adapte a sus necesidades. ¿Cuál es el fin de este paso que sigue? Es levantar el servicio de MySQL exporter. Pero lo pueden levantar de tres formas distintas. La primera es clonando el repositorio y haciendo un build a toda la imagen, digamos a todo el repo. Y se crea el servicio. La segunda es descargar ya el binario dentro del repositorio de los releases. Y la tercera opción es descargar el contenedor. El del contenedor para mí es el mejor, pero también trae unos problemas. ¿Y cuál es el gran problema? Bueno, la parte de networking. ¿Por qué? Porque en el MySQL exporter vos en una parte tenés que poner cuál es la URL o tu contenedor o tu base de datos a la cual te quieras conectar. Y como dentro de Docker ya tiene su propia network, no puede llegar a conectarse a la base de datos. O al menos yo no pude porque me estuve peleando un rato y no pude. Así que agarré y me fui por levantarlo como servicio descargando las releases de GitHub y ya está. Pero ustedes vayan por el que más les guste. Para seguir el camino que les dije que íbamos a tomar, vamos a ir al repositorio. Vamos a venir acá abajo a la derecha donde están los releases. Y buscar el release que se adapte a nuestro sistema operativo. En mi caso es un Ubuntu y de 64 bits. Así que voy a estar buscando acá el que dice Linux este, Linux AMD. Vengo, botón derecho, copiar la dirección. Vamos a el repo y simplemente hago un WGET para descargar el archivo. Una vez descargado voy a limpiar la consola para que no quede tan sucio. Y voy a correr el TAR-ZXBF para descomprimirlo. Me río solamente por todos los flags que hay que poner. Bueno, acá lo que nos importa es este archivo, el MySQL Exporter. Vamos a entrar a esta carpeta y vamos a correr un LL. Y veamos que el binario, creo que más nos importa, tiene permisos de ejecución. Que es obviamente nuestra prioridad. Si su binario por algún motivo no lo tiene, recuerden que con chmod más X y le apuntan al archivo, ya le dan el mismo permiso. Continuamos con el tema de las bifurcaciones. Porque hay dos cosas o dos caminos a tener en cuenta acá en adelante. Yo probé un híbrido de ambas y me funcionaron. Pero es algo que pasó nuevo ahora. Y es que si vamos a la documentación oficial, porque me voy a dejar de hablar tan misteriosamente. Si vamos a la documentación y bajamos acá un poquito más en el Redmi. Vamos a ver que para correr el binario, como dice acá, hay que llamar al archivo con unos flags. Y uno de todos esos flags es el archivo de configuración. Ese archivo de configuración está acá. Se llama config.mycnf. Que es rara la extensión, pero es la que manejan. Y acá dentro de este archivo lo que se le pone es, entre corchetes, la palabra clients o clientes. Y adentro del usuario y password de la base de datos. ¿Se acuerdan que creamos el usuario exporter? Bueno, acá habría que poner usuario exporter y password, la password del usuario. Y en el caso de que ustedes tengan varias bases de datos a las cuales quieran monitorear con el mismo MySQL exporter. Podrían hacer esto. Client.y un nombre. Y abajo pueden poner otras credenciales. Me estoy adelantando un poquito, pero ¿por qué es esto? Bueno, porque en el job de Promisius, donde ustedes van a configurar este job. Acá en Params le van a poner con qué nombre, con qué módulo de todos estos, ustedes están conectando. Si acá le ponen solamente clients, o si se fijan acá arriba, por defecto es el que va a tomar. Va a tomar estas primeras credenciales. Pero si ustedes ponen client.pepe y acá ponen client.pepe. Toda esta configuración va a estar tomándola con el módulo de client.pepe. ¿Y por qué estoy dando tantas vueltas y parece que está bastante fácil? Bueno, porque si subimos de nuevo y vamos a los release, otra vez, o releases, mejor dicho. Acá abajo te dice que existe ahora una configuración que es una variable de entorno. Que se llama MySQL de exporter password. Y que directamente podrías poner después MySQL exporter para llamarlo. Y con estos dos flags. MySQL address y MySQL username. Y ya está. Yo voy a optar por esta opción. Por la de la variable de entorno y el parámetro este. Si ustedes quieren, como dice acá abajo, en caso de que quieras usar el archivo de configuración. Tienen que poner el menos menos config, myconf y el nombre del archivo. En lugar de estos dos parámetros. ¿Está bien? Para que lo tengan en cuenta. Así que dicho todo esto, vamos a exportar la contraseña. Que en mi caso es password123. Y después vamos a estar ejecutando el binario, como dije antes, con el flag mysqladdress igual a localhost 2.3306 y mysqlusername exporter. ¿Está bien? Entonces acá tenemos a qué base de datos se va a conectar, con qué usuario exporter y con qué password. Y ya tenemos ahí arriba. Un paréntesis. Vamos a darle play ahora. Y solamente vamos a ver que ya está corriendo. ¿En qué puerto corre esto? Corre en el 9104. Yo ahora voy a probar que esto funcione. Me voy a conectar por un navegador. Pero después le voy a tener que matar y volver a levantar. Porque si no, tengo que levantar otra terminal y nada. Prefiero simplemente probarlo y listo. Ya entré a la URL del servidor, al puerto 9104. Y vemos que está acá la página del servicio, mysqledexporter. Y adentro está metrics. Si entramos a barra metrics, que si se fijan ahí abajo está la URL barra metrics. O si ustedes directamente entran al localhost 9104 barra metrics. Le va a llevar a exactamente lo mismo. Acá hay muchas métricas que está capturando. Que si se dan cuenta es el mismo formato que Promisius. Y justamente esa es la idea. Para que Promisius sepa leerlo y después lo podamos ver en grafán. Pero hay algo muy importante que tienen que buscar acá. Y es la métrica mysqlapp. Ahí está. Esta. Esta métrica mysqlapp que la acabo de perder de nuevo. Ahí estamos. Tiene que estar en 1. Si esta métrica está en 0. Significa que mysqledexporter no se pudo conectar a la base de datos. Igual también se van a dar cuenta porque la cantidad de métricas es menor. Pero ya con ver esta métrica que diga 1. Ya está perfecto. Ya pasamos a la parte más difícil. Ahora lo único que nos queda es algo tan pavo como conectar Promisius con nuestro mysqlexporter. Y después grafana con nuestro Promisius. Que eso bueno ya deberíamos estar recontra capos en esa de paso. Bueno estamos en nuestro Promisius que lo levanté en el mismo servidor. Dato de color. Solamente para no complicar un poco la vida. Pero levanté el Promisius y simplemente levanté el job de Promisius. Nada más que esto. Y ahora vamos a ver que tenemos que hacer para justamente conectar el mysqledexporter. Para eso vamos a volver a la documentación oficial. Y vamos a bajar un poquito. Yo ya les había mostrado a esto que había que hacer. Pero vamos a venir aquí. Vamos a ver el job. Esta configuración de job. Si la copia y la pega no les va a funcionar de una. Así que lean un poquito antes de pegar cualquier cosa. Lo primero que tenemos que ver es el módulo que les había dicho antes. Por defecto toma el valor client. Como en mi caso lo levanté con variables de entorno. Este valor le vamos a poner client. Pero en realidad no lo va a tomar. No sé cómo funciona esa parte. Porque les dije que era un híbrido y me funcionó igual. Pero toma las variables de este archivo. No, de las variables que le seteaste. Pero las tomas de ahí. Supongo que por atrás lo que hace es crear internamente el archivo. O lo guarda en memoria. O andás a ver cómo lo hace. Pero funciona. Créanme. En su caso acá si tienen más de un cliente. Y necesitan configurarlo. Lo pueden configurar por acá. Después en static configs. Lo que hay que configurar son los targets. O sea todas las bases de datos que vamos a estar monitoreando. Yo recomiendo que creen un exporter. Por cada base de datos a monitorear. No se deben cargando un exporter con 30 bases de datos. Porque si llega a fallar van a perder todos los exporters. Así que tengan la prevención. De levantar uno por base de datos. Y si pueden levántenlo en el mismo servidor de la base de datos. Esto ya tiene que ver por seguridad. Para que no tengas que exponer puertos. Ni nada de esas cosas raras. Así que dentro de targets vamos a estar poniendo todas las bases de datos. Con el guioncito. En nuestro caso solamente nos importa esta última. Porque como está corriendo en el mismo servidor. Tanto Promisius. Como la base de datos. Como MySQL Exporter. Necesitamos apuntar a esta base de datos. Si ustedes lo están corriendo de forma remota. Tienen que poner esta parte. La de server. O sea la de url. Dos puntos y puerto. Y por último. Esta parte de Relabel Config. Lo único que hace es reemplazar este valor. Por otras cositas de acá arriba. Para que quede más lindo. No la tengo del todo claro. Cómo funciona tan perfecto esta parte de Relabel. O sea si tengo claro lo que hace. Pero no exactamente que te cambia. Pero copial y pegarlo así. Que te va a funcionar perfectamente. Y pasado el limpio. Mi archivo de configuración queda exactamente así. Como les acabo de mostrar. Hasta hace un segundo. Estaba solamente esta parte de arriba. Pero le agregué la parte de abajo. Que es la del shop con el MySQL. Como les dije recién. El OutModule es el Client. El Target es simplemente el de la base de datos. Que está corriendo dentro del mismo servidor. Y el Relabel Config como ya estaba. Es la primera vez en mi vida que estoy usando Nano. Porque cuando uso Beam. No sé por qué en esta instancia de Ubuntu. Cuando el pego todo. Se desfasa pero absolutamente todo. Así que nada. Tuve que recurrir a Nano. No me mate. Y ya actualizado el archivo. Vamos a recargar. A ver si ya levanta. Acá está acá arriba. Y ya está funcionando. Ya tenemos el servicio de MySQL. En estado App. Y ahora lo único que nos queda. Es lo más pavo de todo. Levantar un grafana. Conectar al Prometheus. Y crear el dashboard. Dentro del grafana que acabo de levantar. También el mismo servidor. Voy a ir a Connections. Datasource. Nueva Datasource. Prometheus. Esto ya lo deberían recontra saber. Así que no me voy a poner a detallar mucho. HTTP. Dos puntos. Localhost. Dos puntos. 9090. Todo que sí. Abajo. Y quedó guardada la API. Y ahora lo único que nos queda. Es importar el dashboard. Yo agarré y busqué. MySQL Exporter Dashboard. En grafana Dashboard. Que esto ya también lo vimos en otro video. Y me apareció este video. Este video no perdón. Este dashboard. Así que voy a venir y voy a copiar el ID. Vamos a venir a grafana. Voy a venir acá arriba a este más. Importar Dashboard. Vamos a buscarlo acá con el ID. Voy a usar el nombre está bien. Dashboard está bien. Y ya estamos. Y lo importamos. Y listo. Ya tenemos nuestra base de datos monitoreada. Si se fijan acá podemos ver hace cuánto está arriba. Por ejemplo. Podemos ver la cantidad de conexiones. Uy perdón. Acaba de mover esto. No quería moverlo. La cantidad de question. Y otras cosas que yo. La verdad que no tengo idea. Bueno. Puede estar bueno. La verdad este dato. Y no sé. El tema de tráfico. Bueno. Hay un montón de cosas acá para ver. Lo voy a achicar esto. Voy a poner unos 5 minutos. O 30 minutos. Ya que está levantado. Bueno. Está levantado. Ah claro. Está levantado hace 30. Pero yo estoy monitoreando lo hace 5. O hasta 10. Y hasta acá el video de cómo monitorear nuestra base de datos. Espero que te haya quedado claro. Son algunos que otros pasos un poquito más complicados que otros. A mí me costó un toque entenderlo. Pero al final funcionó todo. Igual acordate que cualquier duda o consulta la podés dejar en los comentarios. Me podés buscar por Instagram. Me podés buscar por TikTok. Por donde quieras. Incluso si es algo muy complicado. Como dije en la intro. Podemos verlo en una consultoría. En la página de caosbinario.com Y hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Cualquier consulta o duda. Ya sabes. Ya lo dije antes. Así que no me voy a repetir. Dejate un like. Eso sí. No te olvides. Suscribite. Y nos estamos viendo en próximos videos. Mi nombre es Ariel. Y esto es Caosbinario.